hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal pues bien he decidido abrir el sobre de pokemon sol y luna que gane en un evento de competencia en la sección de eventos de batallas pokemon y bueno va a ser un primer paquete de la serie sol y luna el primer paquete de mejora que tengo de hecho no tengo más barajas que no tengo baraja de sol y luna en online pero va a ser la primera que voy a abrir de este tipo así que este vídeo va exclusivamente a este paquete de mejora ok voy a proceder a abrir el paquete no conozco casi nada de sol y luna y vemos que sale una carta de energía para pokemon tipo hada un ratata de alola bueno esto sí más o menos había visto en algunos algunas revistas acerca de que eran habían variantes de algunos pokemon clásicos así que este es uno de ellos un ratata de ahora de alola un sandillo aunque hay un sandillo un cutieflip es un pokemon de tipo hada que su ataque revolotear un dragon Bueno, ya tenía de ese tipo, aunque creo que es nuevo en el modelo de cartas. Un Dragonair. Tenía a Dratini, pero no recuerdo haber tenido un Dragonair. O si lo tenía, al menos no era este diseño. Este es el que he visto en varias batallas, pero bueno, es la primera vez que me toca. Martillo de moledor. Descarta una energía de uno de los Pokémon de tu rival. Muy útil si quiero desarmar a un Volcanion, o desarmar a algún Pokémon que necesite mucha energía. Un Poliwhirl. Casi todas mis cartas han sido nuevas, todas han sido nuevas. Así que voy a abrir esta de acá. O Palosan. Si no me equivoco es un Pokémon. No recuerdo. Creo que creía haber leído que era fantasma, pero no estoy seguro. Porque veo que tiene otro tipo. Parece de tierra nomás. Ya, bueno, este Pokémon sí lo había visto. Wow, retirada. Tiene que sacar cuatro unidades. Es complicado. Es como prácticamente renunciar a este Pokémon. Y el último. Un Beewar. Este oso que en los capítulos iniciales de Alola se llevaba al Equiporro que de en brazos. Muy gracioso. Sin embargo, ya dejé de ver Sol y Luna ya, porque no me enganchó la verdad. No me capturó la atención seguir viendo esa serie. Pero bueno. Por aquí me mantengo al tanto, así que esto de acá es un Beewar. Espero que se pronuncie así. Igualmente no sé cómo se pronuncia. Y estos serían mis primeros... Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve Pokémon de Alola. Bueno, algunos exclusivos de otras regiones. Pero... Perdón, algunos de otras regiones. Pero bueno, me han salido exclusivos también de la región de Alola. Y listo. Muchas gracias por su atención en este video. Y hasta el siguiente. Nos vemos. Chau.